El alfa en la casa ¿Es lo que? Los rancos también arriba, manito El alfa en la casa Vine a bautizar yo, atento a mí al terror El trincón de bollo, le llega Vine a bautizar esto, le llega El verdadero trabajo en la casa, el alfa, manito Los rancos se respetan Y lamentablemente el caso Bájame un chismaje, que eso te ha pegado ya Bájame un chismaje, un chismaje Van a tener que hacer la diligencia Para poder llegar a uno Le está entendiendo el chismeta El alfa en la casa, y dame luz, pero que tú dices Y me voy alfa, damele saludos a la gente tuya Tú sabes que lo que es Liderproducio.com, un trozo de páginas bacanas Que me apoyan, fila de gente bacana ¿Entiendes? El otro 10% que me falta, el que se olvidó Para yo leer o que lo coja El alfa en la casa, manito, los rancos se respetan Los rancos están ahí, les llega Háblame De los videos nuevos que vienen para la calle Hace par de días tiré Agárrate que te solté Dice el del Willy Willy Un mes o cuatro meses Ahora estoy trabajando en el de Muévete Heavy ¿Cómo? O sea, no lo sabía nadie Juega de algo hoy Ese no lo sabía nadie Que uno que tiene suave Está llegando el chismeta Ya viene ese video Como por ahí Agárrate que te... Perdón Muévete Heavy Lo que pasa es que aquí trae el tema pegado que yo no sé ni cómo va a ser Ya Le dije en ese tema El chapuquito que te ha dado la pata desde la boca aquí Que no se diga para nada Alfa Y viene el video con el tema del chico Con todo el piquete Me respeto pa'l chico Los rangos están ahí arriba Como te digo Me respeto pa'l chico Ese video se trabajó Ya se cogieron cuatro tomas Nada más falta coger el final del video ¿Entiendes? Así que esperen ese tema también Este es una entrevista cinco estrellas Bautizando este bloque Aquí le llega Ya Ya Háblame de los temas nuevos que vienen pa'l calle Tema nuevo Hace Dos semanas Tire el móvete Sube el chiste 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 Para eso hay ya Para eso hay Para eso hay Para eso hay Oye que no es que Dame la luz La que está trabajando Oye Es el intervista Yo la controlo Es a terror Si yo mismo La controlo Como puede La gana Me llega Y un consejo Pa' los Tranquilo Un consejo Pa' los que están trabajando Pa' los que están haciendo la batalla No trabajen más Que yo voy a ser el número uno Como quiera Si ustedes quieren No trabajen más Como quiera que sea Yo voy pa' arriba Le llega Ah El problema de los picoteos Que hay en la calle Tocándote los días Dos y tres parís Estoy aquí Hoy es viernes Ya estoy aquí Con dos parís vendidos Los verdaderos barrios Guachupita La Siena En el Capotillo Villa Francisca Villa María Un trozo de barrios Que apoyan a uno Le llega El 27 de febrero Manito Los verdaderos barrios Está llenando el sistema Gracias a los tigres Las mujeres bacanas Que me apoyan Yo no cojo esa ¿Cómo va a ser bacano? A la mala Háblame De la gira Que va a tener ahora Por Nueva York Si Yengen y Rami Reyes Me hacen quedar mal Delante de la gente Vamos a tener un problema Esa gente Estamos proroticados Para irnos la semana Que viene ahora Dentro de un par de días Ocaro Y esa hija está ahí A mí me gusta ponerle A la gente loca Para no la divarear Pero como quiera que sea Yo la apoyo En mi público No cojo esa Ellos me apoyan a mí Yo la apoyo a ellos Yo peleo por la gente Que me apoya Y le llega El Alfred en la casa Viejito Dime Háblame del equipo De trabajo tuyo Equipo de trabajo Nuevo manager Se está trabajando Con Yengen ¿Entiendes? Con Yengen Promotion Ya tengo nueve meses Trabajando con Yengen Es el manager De uno De dos Ahora mismo ¿Entiendes? Carlitos Fogo en la casa Mi papá El muy hermanito Y a la gente Que me hicieron Y no me van a dejar Que yo me era Sino que Esta vaina está ahí Dale un consejo A tú el que te sigue A tú el que me sigue Van a seguir viendo Música bacana Y a tú el que Atre de mí Que me quiera llegar Que deje de trabajar Dejen de trabajar Ya Dejen de grabar Dejen de estar invirtiendo Dentro de cuarto Que ustedes no van a Colearle a uno Uno puso Pitón Catalina Nueva Es Catalina Que estamos Para todo tipo de subidas Para miles de magos Que se giren El alfa en la casa Manito El rincón de Goyo Y tú lo estrené yo A terror Me voy a quitar Porque no me gusta Dar mucha luz ¿Entiendes? No me gusta alumbrar A otro de gente Que no se merecen Que lo alumbre Goyo Despídete del público De los míos personal Goyo Todavía no hemos cruzado No hemos cruzado Para el norte Y no pueden llegarle a uno Dejen de trabajar Que ya no se puede Es muy tarde Para querer colear Fuera contigo O sea Tienes un tío Gracias.